Cuando estás a punto de degustar una comida muy calórica, grasienta, pero muy deliciosa, ¿qué es lo que pasa por tu cuerpo, por tu organismo? Sientes ese placer que te da esa comida y que te alivia del estrés que llevas durante toda la semana, del estrés que llevas durante ese día y esa recompensa te da ese estado de huida del estrés, de relajación, que por fin tienes un momento para desconectar y que tu cerebro llegue a esas nutrientes, esas calorías que nuestro cuerpo ansía, o por otro lado, tu cuerpo recuerda que después de esa comida, aunque es muy deliciosa y durante 10 o 15 minutos lo disfrutas mucho, luego tienes una digestión muy pesada, te encuentras bajo de energía, incluso tienes algún retortijón, te duele un poco el estómago y hace que ya las 3 o 4 horas siguientes no pases una buena tarde. Independientemente que sea una o la otra, esto es un marcador emocional o un bookmark emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues es lo mismo que cuando tienes tú un marcador, un bookmark en tu navegador de internet, pues que lo tienes ahí y cuando ocurre una situación se dispara lo que tienes ahí almacenado. Y puede ser, pues, querer huir del estrés, entonces comértelo compulsivamente, o por otro lado, puede ser saber que esa comida no te sienta muy bien y entonces, pues, mejor no comértelo a todo o pedir otro plato o pensártelo antes de degustarlo porque sabes que vas a tener una mala tarde. Entonces, estos marcadores emocionales nos afectan mucho y en términos de comida suele ser muy importante, ¿vale? Sobre uno relacionar la comida deliciosa con algo que no es bueno y no es saludable y la comida que no es deliciosa con algo que no es saludable, pero no es así. Depende mucho de tus marcadores emocionales. Así que encuentra comidas saludables que te encanten para que cuando las estés disfrutando disparen ese marcador emocional de esa que te sienta bien, esa recompensa, ese relax, se disfrutan en compañía, pero a la vez que te nutran el cuerpo, que tengan mucha fibra, que tengan muchos nutrientes y que luego esa digestión sea mejor y te encuentres con más energía. Pues nada, ya sabes lo que es un marcador emocional relacionado con la comida. Cuéntame si te pasa esto y cómo lo podrías cambiar. Nada, nos vemos en otros vídeos. Un saludo.